Está de aniversario, cumplen tres años. Son la fundación del Club Deportivo Barranjo Bermeja FC, escuela de formación deportiva que realiza sus entrenamientos en la cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo. Niños desde los tres años hasta los trece hacen parte de esta escuela de fútbol. Más un club. Somos una familia. Nos preparamos. Días a días. Para hacer los mejores. Con esfuerzo. Y disciplina. Lo vamos a lograr. Me siento. Orgulloso. Y hacer parte de esta institución. Hoy todos juntos. Queremos desearte. ¡Feliz momento! Con ello se busca formar personas antes que deportistas. Entrenan los lunes, miércoles y viernes en el nororiente de la ciudad. Más de 100 niños y niñas conforman las filas de este club que este año es protagonista en el inicio de los torneos distritales de fútbol de Barranca Bermeja. Jugadores, padres de familia y profesores celebran tres años de historia. ¡Felicidades!